En los primeros años de vida, tener una alimentación balanceada es de vital importancia para que los niños sean saludables, puedan crecer con normalidad y adquieran los nutrientes y vitaminas necesarias para poder desempeñarse en sus actividades cotidianas y académicas. Por esto, la Azucarera Cartabio continúa beneficiando a más niños con su programa de responsabilidad social Sacando Punche. El objetivo de la Azucarera Cartabio con este programa es darle un soporte y complementar la alimentación de los chicos, colaborar con su nutrición y darles un soporte más nutricional apoyado del producto que se le ha hecho Punche, que es una enriquecida con hierro, acido cólico, zinc y demás vitaminas. Además de esto, con charlas de nutrición que se le dan a las madres para colaborar y complementar esta alimentación. Las entregas se realizan atendiendo un cronograma de trabajo previo a coordinación con las encargadas de los diferentes clubes de madres y vasos de leche y entre el total de los empadronados en que además están consideradas las madres gestantes, adultos mayores y casos especiales. Recientemente, la responsable de este programa llegó hasta el comedor Leóncio Prado del Asentamiento Humano Leóncio Prado de Cartabio para realizar la primera entrega de las 2.000 raciones de leche punche que se distribuirán durante un mes entre todos los inscritos. Recientemente, el programa Sacando Punche en el Asentamiento Humano Leóncio Prado. Hemos traído el día de hoy este programa para aquí, para los beneficiarios del sector, que son aproximadamente 110 niños beneficiados en este sector Leóncio Prado. Las representantes de este club de madres manifestaron su agradecimiento a la azucarera Cartabio por continuar trabajando con este programa que alcanza a las familias más vulnerables de esta importante comunidad. Le doy mi agradecimiento a la empresa Cartabio por haber beneficiado no solo al programa vaso de leche de este club de madres, sino también a todos los demás niños de este asentamiento humano. Por apoyo del directivo del club de madres, estamos muy agradecidos por haber, por acordarse de los niños, acá en el club de madres, estamos agradecidos primeramente, vamos gracias a Dios, porque el aprendizaje que puede llegar a este producto, que no sea solamente, no puede saber que siempre, no se pueda acordar de los niños. Cabe señalar que el acto entregado por la azucarera es elaborado con nutrientes fundamentales para contribuir en el crecimiento de los más pequeños como son calcio, hierro, ácido fólico y zinc.